Aprovechemos sin miedo cada segundo No fue casualidad de que hoy estemos juntos No sabías de ti, dime que hiciste En silencio desapareciste Hoy que te vuelvo a ver Quiero desaparecer contigo Llega una noche que no podrás olvidar Quiero dejarte saber Quiero amanecer contigo Aprovechemos sin miedo cada segundo Yo no sé si tú sabías Que si te dio un recuento es porque siempre ha sido mía Confía y no perdamos más el tiempo Aprovechemos el momento Y seamos cómplices Yo quiero seguir tu índice Aquí no hay tiempo de arrepentirse La vida es solo una y se hizo pa' vivirse Y mi cuerpo con el tuyo quiere unirse Hice una selección de mi capítulo en tu historia Y si no me falla la memoria Era las 3 a.m. en una noche de locura Hagamos como en Disney Y si tengamos una mágica aventura Quiero saciarme de tu cuerpo Aprovechar cada momento Como en aquella noche cuando te hice mía Es que solo hubo derroche Es que tu cuerpo para mí es irresistible Renunciar a ti se me hace imposible Aprovechemos esta noche mamá Y hoy es que te vuelvo a ver Quiero desaparecer contigo Es una noche que no podrás olvidar Quiero dejarte saber Quiero amanecer contigo Aprovechemos sin miedo cada segundo El reloj sigue marcando las horas Mientras yo aquí deseando tu cuerpo Ya no lo pienses porque tanto te demoras Decídete no lo pienses más y vamos a hacerlo Quiero amanecer contigo Ver el sol salir acostado contigo Encima de mí yo haciéndolo contigo Me explico yo quiero hacerle todo contigo Dame otra oportunidad Que quiero más Un poco más De eso que me desenfoca Soy un delincuente por robarme un beso de tu boca Aprovechemos sin miedo cada segundo No fue casualidad de que hoy estemos juntos No sabía de ti, dime qué hiciste En silencio desapareciste Y hoy es que te vuelvo a ver Quiero desaparecer contigo En una noche que no podrás olvidar Quiero dejarte saber Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Aprovechemos sin miedo cada segundo Solo tenemos una noche en la base Y vamos a hacerla inolvidable Yo solo quiero amanecer contigo No me digas que no, dame ese chance Y vamos a aprovechar cada segundo Los androides Mi TJ con antiel Oye PJ El verdadero químico Oye Jelo Chipote Entertainment Puka Tranquilo que andamos abusando Hydrosonics Sonido 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 Gracias.